... Ha sido un día especial en lo que se refiere a la temática vivienda porque hemos podido entregar casas en Rivadavia y también casas a los vecinos de Junín, concretamente en Medrano donde estamos ahora, un barrio de 46 viviendas que lleva el nombre de Ernesto Contreras un homenaje a un mendocino que fue ícono del deporte y que nació en este distrito del departamento de Junín Respecto a lo que se refiere a viviendas en un año muy especial, con muchas restricciones de todo tipo poder continuar con obras de vivienda ha sido un objetivo que el gobernador Suárez nos pidió intentar cumplir con el esfuerzo que mayor se pudiera cumplir y hoy estar entregando casas a una semana navidad la verdad es que es una satisfacción muy grande esperamos poder comenzar el año próximo con una continuidad de obras en lo que se refiere a la temática y poder para el año que viene a esta época poder contar con varios cientos de viviendas terminadas en toda la provincia un orgullo que los medraninos se acuerden de mi papá nacido, mi mamá también, Marta, son nacidos en Medrano y bueno, esta es la manera de honrarlo estando presente y acompañando a los vecinos que tengan su nueva casa es un gran placer estar en nombre de mi papá en este lugar estamos ahora en Junín entregando el barrio Contreras, 46 viviendas y hace un ratito estuvimos en Rivadavia en el barrio Florencia Cur de Cabanac entregamos 22 viviendas también en ese departamento en el caso de Rivadavia tenemos nosotros actualmente en construcción en ese departamento 74 viviendas y en proyecto de poder iniciar son otras 70 para el año próximo de licitaciones que vamos a alargar en los próximos días y en el caso del departamento de Junín hemos entregado con estas 146 viviendas nos quedan todavía por entregar 50 y tenemos un barrio de 20 viviendas para comenzar también el primer trimestre del año que viene bueno, vamos a terminar el año entregando cerca de 900 viviendas un poquito más de 900 viviendas que la verdad que con la complicación que hemos tenido este año es un panorama bastante auspicioso hemos podido continuar con las obras que teníamos en construcción y en ejecución no hemos podido lamentablemente empresar obras nuevas pero la verdad que el saldo que nos deja el año es positivo y por supuesto esperando que el 2021 sea mucho mejor que este